Hace 5 meses más dije que iba a hacer esta sección una vez al mes Qué pena, ¿no? Muy buenas, como vení a ver el video, quiero cruzar la cámara para tener un nuevo video Y estamos con un aprendiendo a usar esta sección que está más muerta que mis nalgas ¿Por qué vamos a hacer un video de esta sección? Porque amerita hacerlo, porque muchos me han preguntado Cómo se juegan las monedas mecánicas en la tienda, ya sea por internet, etc, etc, etc Así que está aprendiendo a usar, básicamente como dice el título Es aprendiendo a usar el Master Rule 4 y los Link Monsters Así que pasemos a la mesa, chicos, pasemos a la mesa a ver las cosas nuevas que nos trae Yu-Gi-Oh! Muy bien, chicos, vamos a pasar con lo que es la explicación de las nuevas reglas Para que aprendamos a jugar estas nuevas, esta nueva era, por así decirlo El primer cambio es que todo nuestro feel ha cambiado su situación Ahora las escalas péndulo no van a los costaditos Van aquí en la zona de hechizos, acá abajito Se contarían con un hechizo y una trampa más en la zona reglamentaria Eso indica que solo vamos a poder setear 3 cartas Y ahora me preguntarán Dark Cross, tú... ¿Solo puedes setear 3 para todos los mazos? No, si no tienes escalas vas a poder setear 5 cartas Si tú solamente tienes una escala puesta vas a poder setear 4 y así ya Básicamente esto es el cambio que se genera para los que son las escalas péndulo El segundo cambio sufrido es la Main Monster Zone y la Extra Deck Monster Zone En esta parte de aquí, la Main Monster Zone, van a ir todos los monstruos tirados Desde el mazo, desde el cementerio y desde nuestra mano En la zona de Extra o la Extra Deck Monster Zone van a ir todos los monstruos tirados desde la Extra Deck En este caso van a ser cualquier monstruo fusión, cualquier monstruo sincro, cualquier monstruo exit Cualquier monstruo péndulo que vaya directamente desde nuestro Extra Deck Y cualquier monstruo que y la nueva mecánica, monstruo link En el caso, en el específico de los péndulos, si tú tiras un péndulo desde el Extra Deck y uno desde tu mano Vas a poder tirar uno en la Main Monster Zone y uno en la Extra Deck Monster Zone Para que cumpla así las mecánicas, ya que uno fue tirado desde la mano y el otro fue tirado desde lo que es el Extra Deck Ahora, si yo revivo por un esquema, por un esquema emotivo a Gladiator Beast Steady Este monstruo va a ir en la Main porque no fue tirado desde el Extra Deck Pero en el otro caso de que yo tenga removido por un Farfar a Dragon Kunagris que cayó aquí Le tiraron Farfar y lo remueven, va a volver a la Main Monster Zone Porque tampoco cayó desde el Extra Deck, no vuelve a la posición donde estaba, ¿ya? Y habiendo explicado la Extra Deck Monster Zone y la Main Monster Zone Vamos a explicar lo que son los monstruos Link Los monstruos Link son los nuevos monstruos traídos gracias a la serie de Yu-Gi-Oh! V-Rains Y son los monstruos que nos cambiaron todo la zona de juego Los monstruos Link tienen tres peculiaridades La primera, no tienen defensa No es que tengan cero de defensa Es que literalmente no tienen defensa Estos monstruos no pueden ponerse... No puedes tirarles Bucos Moon No puedes cambiar la posición defensiva Nada, solamente pueden estar en ataque También tienen... no tienen nivel Eso es una cosa particular muy interesante Porque, por ejemplo, para los de Furniture Estos monstruos, al no tener nivel, no van a interrumpir en su mecánica de juego Y lo otro es que tienen estos marcadores Estos marcadores son llaves Son como llaves, digámoslos así Estas llaves nos permiten desbloquear zonas de nuestra Main Monster Zone Para que se vuelvan zonas de Extra Deck también O sea, por ejemplo, si yo pongo a The Cool Talker En la zona Extra Vamos a poder tirar aquí un monstruo del Extra Deck Y aquí un monstruo de Extra Deck Eso hacen las flechitas Estas flechitas en diagonales Que están aquí Que vamos a poner una imagen grande del monstruo aquí Estas dos flechitas en diagonal Nos desbloquean dos zonas de Main para poner monstruos Ahora, hay una situación llamada Mutual Link Que es básicamente poner un Link en una zona marcada por otro Link En este caso, vamos a poner a Miel Bot Miel Bot es una carta que nos da hacia los laditos Entonces, vamos a poder hacer lo siguiente Poner un monstruo aquí por The Cool Talker Un monstruo aquí por Miel Bot Gracias a la Mutual Link Y un monstruo aquí gracias de nuevo a la Miel Bot Porque The Cool Talker le dio el espacio a la Miel Bot Y la Miel Bot le dio espacio a los dos monstruos Ya habiendo sabido que son los Links Cuáles son sus peculiaridades y cómo funcionan Tengo que también saber cómo invocarlos, ¿o no? Vamos a poner de ejemplo a The Cool Talker The Cool Talker es un monstruo que pide dos o más monstruos con efecto Es un monstruo Link 3 Entonces, sí o sí, vas a tener que usar monstruos que sumen la cantidad de Link Entonces, para hacerlo necesitaremos tres monstruos con efecto En este caso, una H, un Manju y un Kaiju Los vamos a usar para invocar a The Cool Talker Y habilitando nuestras zonas Pero, chicos, se preguntarán por qué dice Link 3 Pero te pide sí o sí mínimo dos monstruos Si ustedes siguen un poco la serie Van a poder ver que en la serie explican perfectamente esta situación Por ejemplo, si yo tengo a una Honey Bot Y tengo a un Manju La Honey Bot, al ser Link 2 Se considera como dos monstruos por una invocación Link Entonces, yo puedo tomar a Honey Bot y a Manju Para invocar a The Cool Talker Y ahí usamos dos monstruos Un Link 2, que se considera por dos Y así Por ejemplo, si también tuve relación en el campo esta situación Podemos usar a los tres sin ningún problema Para invocar a The Cool Talker Pero, también podemos solamente usar dos E invocar a The Cool Talker ¿Ya? Eso es algo muy peculiar Porque eso nos sirve mucho para hacer el Link con Links Para poder usar ese Link Para poder tirar a ese O, por ejemplo, si esta está acá Puedo usar a, no sé, a mi Kaiju Poder comérmelo Y cambiar a mi zona extra A esta y poder ir jugando aquí Y luego cambiar a esta con otra situación Para jugar aquí Pero hay una situación particular Que se nos da con los Links Hay una situación llamada Extra Link Que es, básicamente, robarse la zona del oponente ¿Y cómo se hace? Me preguntarán ustedes Básicamente, es que estos espacios en negro Sean puros monstruos Links Linkeados Por ejemplo, un monstruo que me dé para abajo Otro que me dé para el lado Otro que me dé para el lado Otro que me dé para arriba Y poner el último monstruo aquí ¿Ok? Generalmente, esta situación es muy difícil Porque necesitas una U perfecta De puros monstruos Links No nos sirve de nada Una vez Porque por mecánicas de juego Tiene que ser una linkeada perfecta Como vieron, chicos No es nada complicado Es solo una cosa de leer Y practicar Y ponerla en juego Todas las cosas que les he dicho En este video Han sido reafirmadas Por la Master Guide Y por el señor Matt Gale Creo que es Matt Gale Que es este que hace los videos En el muro de En el canal de Konami Y todas esas cosas Vi muchos videos en inglés Para poder hacer bien este video Etcétera Vi no equivocarme nunca La verdad Porque siempre, siempre Se me pasa Pero bueno Eso ha sido todo Recuerden que suscríbanse Dele like al video Adiós ¡Suscríbete al canal!